Esperamos con la elección del nuevo magistrado de la Honorable Corte Constitucional que sea un magistrado que vele por la constitución política de los colombianos, que en cada sentencia y en cada revisión que haga dentro de la Honorable Corte, lo haga bajo los principios fundamentales de transparencia, de ética y de humanidad.